El momento se nos viene a los grandes, se nos viene a los extraordinarios, puertas, cierro, cierro, ¡vamos! ¡Ay, espéralo! ¡Ay, espéralo! ¡Espéralo! 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 ¡Se va! ¡Vaya, espéralo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mítenselo! ¡Ave María purísima! ¡Ave, mame! ¡Ave María! ¡Cuidado, rico! ¡Este de luna! ¡Este de luna! ¡Este de luna! ¡Vamos a quitarlo! ¡Vamos a quitarlo! ¡Este de luna! ¡Se vamos a asegurar a la bestia! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Un enfermero!